Música Hola que tal amigos estamos con un nuevo video aquí en el canal somos Cacahuate, Nogatín, Chequetín Tenemos un videazo Wicho, Wicho, tú vas a ser mi cómpice el día de hoy, es lo que vamos a hacer La TVA 2.0 ni se imagina lo que le vamos a hacer el día de hoy porque negarín le vamos a forrar completamente su carro Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir Prácticamente Wichín, Chequetín, se lo vamos a tuñar, se lo vamos a dejar bien perrón Una cosa les voy a decir, TVA 2.0 me prestó su carro Diz que porque voy a mover unas cosas de mi casa, la casa de mi abuelita, lo cual es una mentira Es para otra cosa, es para enchularle la máquina Eres un desgraciado ¡Es desgraciado! ¡Que pasa el desgraciado! Eres un desgraciado porque le vas a hacer una pequeña broma a la TVA 2.0 Porque la verdad pues su carro tiene hecho un cochinero No mames, que asco Entonces, le vamos a dar una tuñada por fuera Pero también hay que recordar que es una mujer ocupada También tal vez por eso Pero negarín me gustó la idea de que se lo vamos a tuñar Ya sea con papel periódico, con bolsas de basura, con papel para regalos, no sé Vamos a ver con negarín cómo se lo tuñamos A ver qué tal negarín, Chequetín Así que chavos, ¡vámonos! ¡Venga! Amigos, ya estamos en el punto donde es la casa del negadín, Chequetín Vamos a mostrarle el carro de la TVA 2.0 Es un carro de lujo Es un carro con rines importados Ahí está negadín, ya está checando ¿Cómo se le llama esto? Estoy midiendo, güey, porque el cofre a Katy siempre le ha gustado Que va aquí todo negro, es para que las piedrillas en el camino no piquen tu cofre Por lo cual Katy la mano quiere su pinche carro así Ajá, mira, ¿cómo se sabe? Oye, puede ser unas partes de esto De negro, ajá Forrado de negro, ¿verdad? Sí, para que se vea más perrón, para que combine De negro y otras partes pueden ser como de bolsa de regalo ¿Qué te parece? Sí, sí está más chido, mira cómo se ve Se ve lujoso así, güey Oh, mira, mira Cambia, ves que resalta, hace contraste Oye, oye, puede ser, hay una parte, ¿eh? ¿Verdad? Que podamos poner ¿Verdad? ¿Verdad? Oh, mira O sea, va a quedar bien chingón Mejor que los de Rapto y Furioso va a quedar este carro, no, güey Bueno, bien, Chequetín Ahora nos dirigimos a comprar las bolsas de regalo Vamos a comprar bastante, güicho Para que quede chingón Oye, ¿tú crees que sí se puede quedar toda esta preciosura de carro? Este, chingón Va a quedar bien chido, güey Ahora lo vamos a ver Confía en mí, güicho, que esto va a quedar chingón Ok, negadín Hoy vamos a confiar en el negadín El choferín Choferín Borrachín Borrachín, chaquetín, raterín No, no, ya En que quede este carro Pues Pues totalmente tenido, amigos Entonces vamos a ver qué tal Amigos, estamos a punto de empezar el video Y sí, miren, chequense lo que compramos Esto y este van a ser un buen contraste A ver, bien Morado Azul Rojo Y qué color es este Fuchsia, rosa Eres un tonto, muchacho Fuchsia 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 Está chingón Entonces Vamos a ver, negadín ¿Tú crees que nos alcance con esto? Sí, alcanza Vamos a destapar un pliego negadín Para ver Qué tamaño Trae estas cosas Vamos a ver Pues amigos Ahí vamos al negadín Arquitectín Que está checando las ediciones De aquí Del papel Son cuatro Abarcamos casi todo el tono, ¿no? Otra más Dividimos en dos partes Y ya cubrimos toda la de arriba No va a alcanzar, muchacho Ahí lo vas a ver Amigos Vamos a empezar Con las puertas negadín ¿Qué te parece? Un dorado Mira Ah, el chingón El chingón con el dorado Entonces Vamos a empezar A tener amigos Con el dorado por acá Vamos a poner una pequeña cinta A ver Que quede ahí bien De la puerta negadín Observa cómo grilla Esa, güey Ahí va, ¿no? Ahí va Se ve así Pero igual vamos a estirarlo Vamos a ir dando forma, ¿no? Bien Mira cómo queda Eso Ahí va, ahí va Vamos a poner Lo que es otro pliego De allí Ahí va, amigos Ahí va Así va quedando el carro Mira, se ve chingón Y adelante Vamos a poner un azul, güey Para que resalte Mira, güey Así, mira Así, mira, güey Cómo se va a quedar Oh Cuál es chingón, ¿eh? Vamos con la parte El cofre El cofre Vale, Darín Mételo otro pedazo Por acá Eso, papá Eso Ya sabes El que duela ahí Perfectísimo Ahora aquí Cántrenos Qué suculenta chuleta Sí va quedando más o menos El cofre Falta más, amigos Falta más Y sinceramente Negadín Sí es tedioso Este, ¿eh? Tío, por la verdad Así que Hay que seguirle mucho Porque ya viene la noche Así que Venga Amigos, vamos Con el polarizado del carro Ahí vemos ahí Negadín Hay que estirarlo bien Negadito Hay que estirarlo bien Bien, bien, bien Bien ¿Quieren un polarizado? Pues pueden llamar A Somos Quecahuates Y le polarizamos Sus carros ¿Sí o no, Negadín? De volada Mira En cuestión del tiempo, güey No, Negadín Amigos Ahora vamos Con la segunda puerta Negadín Chiquitín También va a ser Forrada de dorado Pues para que vaya ahí Para que vaya bien chingón Parejito, ¿no? Parejito, parejito A ver Pues con un pliego Vamos con la segunda puerta Amigos Sí está llevando su tiempo esto, amigos Y créeme que también es Es muy tedioso Hacer este tipo de De tuneos ¿Verdad, Negadín? La verdad sí Lleva su tiempo Esto bicho Pero Vamos poco a poco avanzando Aquí Está bien Ahí está El Negadín se va a encargar De poner otra parte De dorado, amigos Fíjense Que carrazo va a quedar Después de esta nueva ¿Verdad, eh? Va a quedar bien chingón Carrazo, eh Va a brillar esto, güey Como los Lamborghini ¿Verdad, güey? Que están en Dubai Con color dorado Amigos Vamos con la parte De arriba De la lincha que tiene Vamos con la parte De arriba, ¿no? ¿Verdad, acá, no? Sí, hasta ahí, hasta ahí O sea, si tú te encargas De pegar acá Y pues, a ver Va a quedar bien chingón El techo, eh ¿Verdad? Ah, queda bien Mira, güey Mira, güey Mira, güey Venga, venga Amigos, ya estamos casi Al final En la parte final Del video, amigos Y pues, ya estamos Con los últimos Detalles, güey Ya lleva sus horas Así, güey Ay, chingón Ya nos bajó La noche Seguimos acá, güey Ya entró la noche Seguimos forrando El carro De Dubai Porque es Totalmente Casi dorado, güey Casi, casi Es carro Chicos, estamos forrando Lo que es La parte Trasera del carro Miren A eso nos tomo aquí La parte trasera Del carro Un momento más Le presentamos El carro de TVA 2.0 Totalmente atuneado Así que Quédense Somos Cacahuate Para darle unos Pequeños detalles Al carro Vamos a ponerle Unos pequeños Papelitos Aquí ponemos azul Andala Eso, negadín Yo creo que Eso le va a ir dando Un poco más de vista De vista ¿Cómo ves Esa tuneada de carro Que le estábamos dando A la TVA 2.0? Está súper Parece El hijo de Champ El secretario de Petróleo Aquí Está quedando bien ¿Verdad? Se va a ir a Dubai Creo Sí, es un carro importado De Dubai Ya vieron Hasta el don Betito Dice que es un carro De Dubai Está quedando muy bien No se despeguen Ya estamos a punto A punto De mostrarles Cómo quedó Este carro Carro exclusivo De TVA 2.5 ¿Cómo es? Y dale con eso 2.0 amigos Las 9 de la noche Las 9 de la noche Estar haciendo esto Pensé que iba a ser Más fácil Negadín Pero no Llevó mucho tiempo Mucho La verdad Estamos desde la tarde Estamos Pegue y pegue Y no terminamos Pero bueno Ha quedado bien chingón El carro de la TVA 2.0 Ha quedado Al fin Ni el príncipe de Dubai Tiene esto Negadín Nadie Nadie Tiene este carro Más que TVA 2.0 Espero y le guste De este lado Sabes que El único que va a faltar Un leopardo Ya ves que Dicen a nadie Con su leopardo Y su carro de oro Ahí tenemos un murciélago Entonces En vez de un leopardo Un murciélago Adentro Va incluida Con nosotros Entonces ¿Quieren ver Cómo quedó El carro de TVA 2.0? No se vayan Y watchen ¿Quieren ver Te regaló Esa cosa horrible Papá pitufo Amigos Ahí llega el momento De que el negadín El choferín De un paseo En el carro Dubai El Dubai Lo hemos puesto ¿Van negadín? El carro Dubai Dubai Ustedes Saca los negados Cheguense amigos Ahí se va el Dubai Este carro Que pues lo estamos vendiendo Prácticamente Ahí está Se renta para fiestas infantiles También Se renta para bodas Para divorcios Ah caray Eso si me interesa Adiós 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!